Bueno, nosotros en esta elección, que tuvo varias etapas, yo apoyo al candidato Massa desde las PASO, en la primera vuelta, y ahora en la segunda, en el caso mío, no cambia el hecho de que yo lo manifieste en una carta. Lo que sí cuento la historia, nosotros, un grupo de colegas de las más diversas trayectorias, ideologías y puntos de vista, a mí en este caso me contactó en su momento Claudia Gil, hicimos una primera carta que se publicó, donde invitábamos, o sea, nos comprometíamos, invitábamos modestamente, aunque quizás la letra no lo parezca, a ir a votar y votar a quien no fuera la propuesta de Javier Milei, porque la entendemos autoritaria, en el caso mío, facha. Es una propuesta donde hay gente como yo, no tendría lugar en esta tierra, y lo digo sin exageraciones. Y bueno, en esa primera oportunidad lo que hicimos es pedir, bueno, nosotros vamos a votar, votemos ya sea a Patricia Bullrich, a Sergio Massa, a Miriam Bregman, a Juan Schiaretti, porque también estaba el temor de que la propuesta de esta extrema derecha pudiera ganar en primera vuelta, y eso es lo que hicimos. Bueno, fue la primera vuelta el que salió votado para ir al balotage, fue Sergio Massa, entonces, consecuentemente, con esta postura ética de decir, bueno, vamos a hacer lo que dijimos, se llama a votar a quien hoy está enfrentando a Javier Milei y a Victoria Villarroel, y a las propuestas de mercado de órganos, y a las propuestas de mandar a los militares de nuevo a hacer seguridad interior, y todas las demás cuestiones, a atacar a la ciencia, a la universidad pública, a la educación pública, por eso salimos con esta segunda carta, que hay gente que pueda estar sorprendida, a mí no me sorprende, porque, bueno, repito, si bien todos estos colegas y estas colegas podemos tener las visiones más variadas respecto de lo que fue el gobierno actual, de lo que fue la trayectoria de este país, de lo que fuere, todas y todos estamos comprometidos con la democracia política que tanta sangre costó en este país. Solo una oración más, ¿qué es lo que está en riesgo con un posible gobierno de Javier Milei y Villarroel? Bueno, el riesgo, a mi criterio, acá es mi opinión personal, es, bueno, romper con ciertas reglas de juego democráticas, tanto en la gestión de la cosa pública, y también, como ya lo hemos visto en este tiempo, en habilitar comportamientos extremadamente autoritarios, misóginos, homofóbicos, antisemitas, racistas, clasistas, es decir, pensar que no todos tenemos lugar en esta sociedad, en este planeta, no solo los seres humanos, ni el agua tiene lugar, si no tiene valor comercial no importa, eso es una visión del mundo que creo que es horrorosa, y que ya se ha vivido en otras épocas, en otros países del mundo, y no es lo que yo querría ni para mí, ni para las personas que quiero mucho.